Señor, pues muy buenas tardes. Muy buenas y agitadas tardes. Agitadas, porque ha habido un evento muy hermoso, donde el gobernador del estado Ángel Aguirre Rivero atendió a los descapacitados. Usted como diputado panista, es una lente crítica, y pues es un diputado que en un momento determinado, pues, ahí se ve trabajo. Pero para no romarme la entrevista, quisiera que usted nos diera su opinión de este evento, en el cual, pues, un buen evento, en el cual, pues, atendió mucha gente. Bueno, el tema de desarrollo social, que el día de hoy se reflejó con la entrega de 4.000 tarjetas más para beneficiarios en el programa de madres solteras y discapacitados, me parece que es un acierto. Y yo creo que en general, no solo el gobierno, sino también la sociedad, la población, tenemos la responsabilidad ineludible de ser solidarios y subsidiarios con este sector vulnerable de la población, madres solteras y discapacitados, ancianos, y personas que no tienen tantas posibilidades de llevar una vida normal, como las personas que, por fortuna, estamos en buenas condiciones físicas, yo creo que tendremos que valorarlo, seguirlo valorando, y seguir apoyando estos esfuerzos. Pues, yo felicito al gobernador por este programa tan importante que ha desplegado, y yo espero que se sigan sumando más beneficiarios al programa. Con todo respeto, señor, pues una cosa muy importante la que va a suceder al día de hoy, y pues yo pienso que tiene buenas relaciones con el gobierno federal, porque la prueba está que se están saliendo, el principio del gobierno es muy difícil, entonces sin el apoyo federal, pues esto no se hubiera podido dar. Pienso que en su momento, a pesar de que el Estado tiene sus recursos propios, ha sido determinante que el gobierno federal tenga también una plotica social, platiquemos de esa plotica. No, definitivamente, digo, y es parte de las líneas de acción que está siguiendo el gobierno del Estado. Como ustedes lo saben, el presidente de la República, en su sexenio, le ha apostado tanto a la infraestructura como al desarrollo social, y en esta materia podemos hablar, por ejemplo, de los pisos firmes, del Seguro Popular, del apoyo a la vivienda, de 70 y más, una serie de programas que, pues yo tengo la seguridad que han sido el eje, el ejemplo fundamental para que los gobiernos en las entidades lo puedan secundar, lo puedan seguir, lo puedan llevar a cabo también en sus respectivos territorios, y hoy esto que se refleja en un beneficio para la sociedad guerrerense, pues es el reflejo también del esfuerzo del gobierno de la República, y sobre todo porque vemos hoy más que nunca, digo, y si nos regresamos una década atrás, que los estados y los municipios no recibían tantos recursos como ahora se reciben, y es por eso que tanto gobernadores como presidentes municipales, ayuntamientos, tienen mayor posibilidad de realización de obras, de acciones, de programas, eso se traduce en beneficio de la sociedad, y bueno, hoy el programa de Guerrero cumple con la entrega de tarjetas a madres solteras y discapacitados, pues es el reflejo también de ese esfuerzo federal. Diputado, en cuanto a los rumores que se corren acerca de ese camino Terreblanca Galindo que quiere ocupar un cumple del Senado de la República, ¿qué opina usted? Primero que toda persona que toque la puerta en el Partido de Acción Nacional sepa que encontrará las puertas abiertas y que si hay una normatividad y hay procedimientos internos en la vida política del Partido de Acción Nacional, pero que cualquier persona tiene la posibilidad de encontrar espacios de representación en nuestro instituto político siempre y cuando compartan la ideología, practiquen la ideología del Partido de Acción Nacional y cumplan también con esa normatividad interna, de manera que si Seferino Torreblanca tiene interés verdadero de sumarse a las filas del Partido de Acción Nacional y buscar desde este instituto político algún espacio de representación popular, pues es bienvenido, porque finalmente más allá de sus defectos, de sus errores, pues como persona me parece que ha tenido muchos aciertos, tiene virtudes y tiene capacidades, tiene gran experiencia que puede sumar al Partido de Acción Nacional y esto contribuir al crecimiento. ¿El PAN se postularía entonces a Seferino para competir por la alcaldía del Puerto de Acapulco? Pues no, digo yo no soy el órgano interno en el partido que tome esa decisión, pero como militante puedo decir que sería bienvenido y que esas virtudes y capacidades que tiene Seferino pueden ayudar a seguir fortaleciendo al Partido de Acción Nacional. Si no hay un asortamiento de Seferino porque él no lo ha mencionado, no lo ha revelado como tal, ¿sería viable o bueno que el PAN hiciera el llamado para que Seferino los manderara? ¿O tienen otras piezas fuertes para el puerto de Acapulco? No, bueno es que el Partido de Acción Nacional no es el que anda buscando candidatos, sino las personas interesadas en buscar algún espacio son quienes se tienen que acercar al Partido de Acción Nacional. Que también no tienen que acercarse. Seferino si tiene interés de encontrar en el Partido de Acción Nacional algún espacio de representación, creo que lo lógico, lo adecuado sería acercarse al Partido de Acción Nacional y decir... ¿Tienen piezas fuertes en el puerto de Acapulco? ¿Perdón? ¿Tienen piezas fuertes o cuadros para que pudieran dar la lucha en el puerto de Acapulco para el Estado? Mira, yo creo que en toda la entidad existen piezas fuertes. El Partido de Acción Nacional no es un partido únicamente de la militancia, el Partido de Acción Nacional es de los ciudadanos y por eso cuando digo que cualquier ciudadano que tenga el interés de buscar en el Partido de Acción Nacional algún cargo de representación, lo puede ser, tiene las puertas abiertas y eso lo digo como ejemplo que soy al haber ingresado al Partido de Acción Nacional sin haber tenido una carrera, una trayectoria de años en el partido, siendo muy joven encontré la posibilidad de un espacio de representación popular y yo estoy muy agradecido y qué bueno que el partido siga teniendo mejor salida. Mi pregunta es si Seferino realmente daría las posibilidades a un partido pues con poca presencia como el Partido de Acción Nacional para ganar esta alcaldía tan importante en el estado. Bueno, Seferino podría ser una pieza más de las tantas que tiene el Partido de Acción Nacional o de las muchas que representa la sociedad tierrerense para encontrar triunfos en diferentes regiones y municipios. Yo creo que si contribuiría, creo que sería una pieza importante en el Partido de Acción Nacional. ¿Daría fuerza o un empuje al Partido de Acción Nacional? Sí, habrá de contribuir para fortalecer y hacer crecer al partido. Oiga, por otro lado, preguntarle, hace unos días en Puerto de Acción Santiago Uribe, él pues hacía unas críticas en contra de esta estrategia de guerra contra el Nácturón con Felipe Calderón. Él decía que él de llegar al gobierno pues de antemano a mediano plazo retiraría al ejército de las calles y utilizaría más la otra de inteligencia en vez de las vales. ¿Qué opinión de Más? Bueno, pues yo creo que sí hace falta fortalecer el tema de la inteligencia, pero hablar de eso es hablar de capacitar y de formar un grupo élite que se encargue de esa tarea, de esa responsabilidad. Eso lleva tiempo. Encontrar gente con las cualidades necesarias y con el perfil adecuado para pertenecer a un grupo de inteligencia no es nada sencillo. Yo por eso es que pondero siempre la responsabilidad que tiene el presidente de la República y digo bueno pues seguramente el presidente también está buscando esa necesidad de encontrar la gente adecuada que se encargue de la inteligencia en el país pero bueno la formación encontrar formar y capacitar a esa gente lleva tiempo y yo creo que el presidente Calderón también está enfocado en eso. Es difícil que de manera inmediata se pueda dar. No es tan fácil como decir bueno voy al mercado y compro un grupo élite que ya tenga la preparación y la capacitación y el perfil adecuado para hacer esta tarea es muy delicado porque con esta situación de incertidumbre pues ya no sabes si la gente encargada de la seguridad de verdad está encargada de la seguridad o está infiltrada o relacionada con los temas. Y entonces se vio muy o se está viendo muy aventurado en todo el país. Pues no aventurado me parece que por las ganas que tiene de llegar al gobierno de la República y de emprender esas medidas son buenas pero en la práctica del gobierno pues no se cuenta porque hay cosas que llevan un proceso y llevan ¿Se puede topar con pared? No con pared pero sí tendrá que esforzarse al máximo para lograr eso. Ok, en cuanto al retiro del ejército de las calles ¿qué opinión de mi madre? Pues yo creo que en este momento no es viable. Ha habido ya un control de la inseguridad y de la delincuencia en el país ha habido un control a pesar de las situaciones tan críticas que se han presentado y pensar que el ejército abandonara ahorita las calles yo creo que haría a la población más vulnerable la población tendría una percepción de sentirse desprotegida de sentirse abandonada yo creo que en este momento no sería ¿sería la violencia? Sí esa es mi percepción y esa es mi opinión yo creo que en tanto no se tenga ya una fuerza consolidada con la seguridad pública tanto en los estados como en los municipios no conviene que el ejército y la marina particularmente abandone los sitios comunes del país ¿van a acompañar este domingo Josefina Vázquez Mota en Acapulco? Yo no podría estar tenía también planeado estar en la ciudad de Taxco yo esperaría que vaya a la ciudad de Taxco como así lo tiene planeado para poder recibirla también como compañera del partido regáleme su nombre completo Ramiro Jaimez Gómez diputado local por el 19º de la ciudad gracias gracias